Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Danilo Bautista de la empresa Broadcast Depot y somos representantes de TileLine para América Latina. Estamos en nuestro stand en el NAV 2023 y quería hablarles un poco de los productos TileLine y lo nuevo que traen para el NAV. En esta oportunidad tenemos el encoder VIA, que es un encoder portátil que te permite hacer bonding para unir distintas conexiones celulares y tener un mayor ancho de banda. El VIA tiene capacidades de mezclador de audio, así que puedes conectar varios micrófonos, puedes conectar entradas de línea, mezclarlo todo, hacer la producción y enviarla al estudio. En el caso del estudio, para la recepción de los audios tenemos el Gateway. El Gateway es un encoder de una unidad de rack que permite recibir múltiples entradas de audio, desde una entrada de audio hasta 16 canales de audio en una sola unidad de rack. Además de eso, el Gateway tiene conexiones de LiveWire Plus, es decir, que permite la conexión a sistemas Axia, por ejemplo, como la consola que tenemos acá, la Axia Quasar, podemos conectar el encoder directamente con un solo cable de red y controlar los audios, porque también tiene 64 conexiones de control de los audios. Entonces, cada uno de los audios o de los códecs se puede controlar independientemente desde la consola. Además de eso, pues tiene conexiones analógicas, digitales. También TileLine posee una aplicación celular, que es el IT Report, que permite utilizar cualquier celular como un encoder. Entonces, esto permite ampliar, si trabajamos con múltiples talentos o departamentos de noticias, podemos ampliar la pisada y la distribución de los contenidos a través de los distintos periodistas que utilizan la plataforma TileLine. TileLine está posicionado en el mercado desde hace muchos años, tenemos productos en los distintos países de América Latina, y el soporte se da desde Procass Depot para habla hispana. Muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Danilo Bautista de Procass Depot y estamos en la NAV 2023.